Este señor que ven en pantalla lleva por nombre Oscar Vilches. Él ha arremetido ahora contra Salomón Rondón tras aquel calificativo que ha hecho Salomón Rondón no en relación a todos los peruanos. Esto también quiero aclararlo. Lo ha hecho en relación a ese pequeño grupo de policías que dejaron como última opción el diálogo y dejaron como primera opción la fuerza en aquel encontronazo que ha tenido la Selección Nacional de Venezuela con estos policías que estaban para resguardar a los fanáticos y a los futbolistas de cualquier cosa pero al parecer cambiaron los papeles en su trabajo y empezaron a agredir a los futbolistas venezolanos. Este Oscar Vilches, que yo la verdad no lo conozco, no lo tenía en el radar, creo que lo pude ver en un par de oportunidades vistiendo la camiseta del conjunto de Perú, pero hace muchos años, respondió a este calificativo de parásitos que había agregado Salomón Rondón en un comentario. Este exjugador de la Selección Peruana le respondió al venezolano que por cierto se ha hecho viral, se ha hecho viral en Perú la respuesta de este señor evidentemente de manera positiva y yo quería resaltarlo. Lo que comenta este señor dice lo siguiente, no lo quiero mostrar en pantalla porque creo que está de más. Esto debería ser un caso de estudio, somos el segundo país con más inmigrantes venezolanos, pero una infinidad de venezolanos y un ignorante tiene el valor de insultarnos y llamarnos parásitos. Además, él exige o le dice a Salomón que no es capaz de luchar contra el comunismo en Venezuela cuando una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que criticaba Salomón Rondón, repito, señor Vilches, es que el trato que le dio la policía a los futbolistas simplemente no fue el idóneo. Ah, que hay que cumplir con unas reglas, pero ¿qué reglas? Si en el fútbol, en el fútbol, lo más normal es que un futbolista le entregue una camiseta a un fanático. Y si esas reglas no venían desde el principio, el policía fácilmente hablando pudo, ojo, de buena manera también. Porque hay que hablar de buena manera. Hablarle de buena manera al futbolista. Mira, no te acerques a las gradas para evitar cualquier cualquier situación que queremos evitar. y poder seguir adelante con el evento, digamos. Pero la manera en la que llegan los policías, ya nosotros vimos los videos, eso está en los videos. Digan lo que quieran decir, eso está en los videos. La respuesta causa y efecto, muchachos. Causa, efecto. La respuesta de los futbolistas venezolanos con ese policía, con esas autoridades, fue la respuesta no que ameritaba, quizás, porque no ameritaba. Pero, ¿cómo se permite que unas autoridades como esta agredan a unos futbolistas profesionales? Entonces, este señor Vilches ha insultado de manera épica a través de las redes sociales a Salomón Rondón. Siguen dolidos con que haya muchos venezolanos en el Perú. Pero yo les voy a decir algo, muchachos. Yo les voy a decir algo a nuestros amigos peruanos. Y de verdad, ha sido un tema que a mí me cansa. A mí la verdad me cansa. Pero, hay que decírselos. Amigos peruanos, ustedes se cansaron de ir a Venezuela y nunca se les dio este trato. Venezuela nunca le dio tratos al inmigrante como el que están recibiendo o estamos recibiendo en otros países. Porque eso es otra realidad. Perú vivo ejemplo de esto. Entonces, Venezuela era bueno cuando recibía. Ahora que le toca a estos países recibir a los venezolanos, Venezuela no es tan bueno. Con todo el respeto que se merecen, amigos peruanos, ya ustedes empataron ese partido. Ese partido está empatado y probablemente ustedes ya estén eliminados del mundial rumbo al año de la clasificación rumbo al mundial del año 2026. No hay nada que hacer con esto. No hay nada que hacer con esto. Si no se ha suscrito al canal, háganlo de inmediato, active la campanita para mayor información. Yo dejo claro esos detallitos porque de verdad que el comentario de Salomón Rondón ha levantado digamos una polémica importante en Perú y se sigue hablando de esto en Perú. Perú lastimosamente hace rato que dejó de hablar de fútbol sobre todo porque no tienen fútbol ahora mismo. Pero es la situación que se vive en Perú en relación al tema de los venezolanos. Agradecido de verdad con todos los que se conectaron en esta edición Express de Destino 2021.